Yo quisiera reflexionar sobre esto. Luz y sombra. Es un poco el sinónimo de lo que pasa en la vida, ¿no? Luces y sombras. Cosas a favor y cosas en contra. Decime lo mejor para vos que tuvo el teatro de Luz y sombras y lo peor. ¿Que tuvo el teatro? Que tuvo como vida, como experiencia. Lo mejor que tuvo son los 45 años. Un montón de gente que vino, que se hacía con nosotros, que conocíamos sus vivencias. Es decir, la vida. La vida que te lleva detrás del otro escenario. Es decir, si vos salís de tu casa, cerrás la puerta y te metés en otra casa. Y esa es la casa que se llama Luces y sombras. ¿Cuál es la realidad? ¿El teatro o la casa? Bueno, la realidad son las dos. El teatro es realidad, la casa es realidad, porque lo que pasa en la casa es que te lo ves en teatro. Yo hice más de una vez la cosa que pasaba en casa, la hacíamos en el teatro. Entonces son las dos que se siguen. Lo único que hay vínculos, ¿no? Hay vínculos entre tres y la casa. El teatro te deja amigos, compañeros, lo que sea. La casa te deja hijos, nietos y todo lo demás. Entonces son regambres distintas. Filosóficamente a comprensiones que nunca las tuve claras hasta que me conecté con el arte. Filosóficamente a comprensiones que nunca las tuve claras hasta que me conecté con el arte. Filosóficamente a comprensiones que nunca las tuve claras hasta que me conecté con el arte. Filosóficamente a comprensiones que nunca las tuve claras hasta que me conecté con el arte. Filosóficamente a comprensiones que nunca las tuve claras hasta que me conecté con el arte. la espontaneidad de los artistas que no se creen artistas, que hacen arte, porque después de hacer muchas notas a muchos artistas grandes, uno llega a la conclusión de que el artista es un poco niño, ingenuo, vanidoso, no se conoce a sí mismo, no sabe hacia dónde va, y yo lo digo como artista, qué difícil es expresar psicológicamente, qué es un artista, ¿no? El poder decir eso, conócete a ti mismo, que lo dijo, creo que Sócrates, él lo dijo, es un gran secreto, nunca dijo cómo. Porque el hecho, es genial, porque el hecho de decir acá está mi obra, yo no pude expresarme solamente en esto, en lo que muestro, yo soy la obra, ¿no? Es maravilloso. Yo pienso de que realmente hay un gran contenido en ese axioma, digamos, de decir, bueno, cómo, cómo, siempre se... ¿Para qué? Claro, pero hay un método para estudiar, hay un método para pintar, hay un método para filosofía. Hay técnicas, pero no está en la esencia. Claro, y después no está al alcance de todo. La ventaja nuestra, del doctor Ademartini Mía, es que yo no vivo de esto, me sigue para pasear nada más. Y él tiene una profesión jerarquizada, que tampoco vive... Entonces, tenemos ese derecho de decir, no, no lo vendo. Está bárbaro. A los dos les agradezco mucho, los voy a visitar en sus respectivos talleres, vamos a seguir hablando de esto, y les agradecemos mucho los quilmenios, ¿eh? Todo lo que están haciendo por el arte. Te agradecemos tu nota, y espero que te haya gustado la muestra. Hasta pronto. Lo esperamos pronto. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.